Se llevó a cabo en nuestro cantón el gran show de ropa de verano. El mismo se llevó a efecto en el Salón Auditorio Municipal, en presencia de un selecto público que se dio cita a disfrutar de este gran desfile. Participando, más de 30 chicas y chicos de arenillas, luciendo hermosas prendas de vestir. El mismo duró más de una hora y media. Mariuxi Kun, Andrea Ugarte y Nathalie García, organizadoras de este gran espectáculo, nos brindaron mayores detalles del evento. Empezamos por escoger, bueno, realmente fue Mariuxi, Carolina la encargada de coger a todas las chicas y chicos que iban a participar en el desfile. Luego se unió también al grupo Osvaldo, quien luego finalmente se encargó de los chicos. Y luego entre Carolina, Mariuxi y yo hemos estado pendientes del tema de los trajes, en el sentido de que me ha acompañado a escoger telas, a escoger bikinis, etc. Y luego ya ha venido el tema de pruebas de los bikinis a las chicas y de ir ideando qué tipo de accesorio, qué tipo de implemento se le iba a poner a cada bikini para que concuerde con la idea que llevaba Mariuxi en mente. Y así fue, hemos trabajado todos en conjunto, hemos trabajado muy bien con la ayuda de Nathalie, porque ella sabe que Nathalie gestiona muy bien las cosas. Y bueno, yo creo que ha resultado algo bastante bonito, ha gustado a la gente y nos sentimos bastante llenas de lo que ha pasado y los comentarios que se escuchan en Arenillas. Andrea, ¿se le dio un toque diferente como el de otros países, ese glamour, ese toque al momento que las chicas y chicos se paseaban por la pasarela? Sí, quisimos darle un toque diferente. Mariuxi y yo somos de muchas ideas, bueno, ustedes ya conocen a Mariuxi, me están conociendo un poquito a mí, y entre la manera de ser de ella y los conocimientos que ella traigo de fuera, pues decidimos eso, darle un toque diferente a la manera de caminar de las chicas en pasarela, y así fue. Y creo que se notó, creo que gustó mucho, y también lo quisimos hacer de acuerdo a cada traje que llevaba a las chicas. Fue un éxito, todo lo que esperamos se dio, y contentos con los chicos, con todo lo que dieron. ¿Se cumplió el objetivo, Mariuxi? Por supuesto, claro que sí. Bueno, ¿el público salió contento? Sí, hemos recibido bastantes felicitaciones y agradezco por ello, todo lo que nos hemos trazado salió bien. ¿Te esperabas que los chicos se lujan de esa manera como se lo hicieron en la noche del sábado? Claro que sí, fue un mes de ensayos constantes, las chicas fueron, dieron para ello y para que el resultado está ahí, en la pasarela. Un mes de ensayos, lo más difícil justamente de que ellos los chicos aprendan los pasos, el ritmo de la música, en fin. Realmente los chicos no son modelos profesionales, se les ensayó, se intentó y se lo logró. Los chicos dieron, tuvieron las aptitudes y por eso se dio lo que se dio esa noche. ¿Cómo se acogió a los chicos? Bueno, principalmente se trató de acoger a las chicas más bonitas, cuerpos de acuerdo a lo que íbamos a presentar, en este caso eran trajes de temporada, trajes de baño, y se dio, se dio, todas colaboraron, los padres de familia muy agradecidos, por cierto, por la colaboración, porque sin ellos no se hubiera dado el show. ¿Qué actividades se vienen en lo posterior? En lo posterior tenemos en mente unos seis meses, pero a ver si se hace otro desfile, otro show, ¿sí? Esperemos que la juventud colabore nuevamente. Viste muy buena la ocurrencia del público, ¿no? Por supuesto, sí, toda la gente estuvo en la expectativa, los papás, los familiares, amigos e invitados especiales. ¿Y la relación de los chicos luego del desfile? ¿Cómo los viste a ellos? ¿Conversaste con ellos? Claro, contentos, ellos están sumamente contentos, esperando un nuevo evento y obviamente esperemos contar con ellos para el próximo. ¿Cuántos jóvenes fueron? Exactamente fueron 27 personas, 27 jóvenes. ¿Y este tipo de eventos es por peinadores que creo que se da aquí en Arenillas, no? Sí, esperemos que, yo creo que sí, aquí en Arenillas fue la primera vez que se ha dado un tipo de ese show. ¿Y el peinado colaboró Andrea Copiano, no? Por supuesto, Andrea Copiano, muy agradecida con Andrea Copiano, y Eli Peluquerías, y la señora Soraya Sandoval, quien nos ayudaron con el peinado, maquillaje, señorita Marcela Poma, todo lo que es maquillaje y peinado entre ellos. Todos los chicos 100% arenillenses. Exactamente, todos 100% arenillenses. Y agradecer infinitamente a mis amigos que colaboraron para que se dé a cabo ese show. Parte de los fondos de este show son destinados al Voluntario de Fe y Esperanza, que fueron los patrocinadores de este evento. Tuvimos lleno el local, en realidad fueron muchos los que asistieron, se puede decir que más de 200 personas, y sí, fue lo esperado. Bueno, también satisfecha, contenta, porque el objetivo se cumplió esa noche, ¿no? Así es, el objetivo se cumplió, y el trabajo que nosotros tuvimos fue todo lo que era publicidad, y lo que es fotografía, ¿y para qué? Tenemos unas bellas fotos, las modelos están felices por eso. ¿Cómo viste, Natalia, justamente a los jóvenes de la noche? Sueltas, nada de nervios, como ser todas unas profesionales en una pasarela, ¿no? Sí, en realidad sí, la gente está feliz de haber visto un buen show. Las chicas, los chicos, que no son modelos profesionales, como lo dijo Mariuxi, pero supieron dar mucho de ellos. Todo el ensayo de un mes valió la pena. Bueno, ¿qué más te gustó, justamente, de la noche al sábado? Aparte que tú, justamente, fuiste también parte de estos ensayos, de esta idea. Lo que más me gustó fueron los diseños de Neogarte. En realidad, sí, les llamó mucho la atención a la gente, y los chicos supieron modelarlos, sí. ¿Quién más colaboró en el evento? Aparte de Mariuxi, Andrea, tu persona. Las personas que nos colaboraron fue Mariuxi, Andrea, Osvaldo, Fabi, Juan, Carolina, no sé si alguien, y muchas personas más. Sí, fue un gran grupo que hicimos todo este trabajo. Agradecer a todas las personas que asistieron y les decimos que pronto habrá otro evento.